Hoy estamos inaugurando o abriendo una nueva edición de Aulas en Acción. Para esta comunidad educativa es una jornada en donde se plasma el esfuerzo, el compromiso, la dedicación desde el nivel inicial hasta el nivel superior de esta querida unidad académica. Y aquí podemos hablar de lo que es una escuela, una escuela que enseña, una escuela que promueve la participación, una escuela que abre las puertas a la comunidad, una escuela que transpensaliza justamente algo que para nosotros es sumamente importante y que se ha convertido en política pública que tiene que ver con la educación ambiental integral. Una perspectiva desde este lugar en donde cada uno desde sus pequeñas acciones puede contribuir para conocer lo que es justamente el ambiente, poder trabajar en la conservación y en la protección desde el lugar que ocupa en lo pequeño, en la escuela, la comunidad y el distrito, para que toda esa acción colaborativa nos lleve a vivir en una sociedad un poco mejor y más habitable para todos y para todas. Lo importante y lo más significativo es que hoy van a poder ver en concreto una gran muestra del esfuerzo y del trabajo que se realiza en una escuela. Y es un poquito de lo mucho, de lo mucho que se enseña. Por eso revalorizar la enseñanza y poner el foco en la centralidad de la enseñanza para nosotros es lo más importante. Así podemos decir que Paulo Freire dice que la educación no es enseñar a repetir una palabra, sino poder construir esa palabra y lo que nosotros podemos mostrar hoy acá y lo que se puede ver hoy acá es la construcción de ese conocimiento. Una vez más es la escuela la que garantiza que las cosas sucedan, que se comparta, que se tejan puentes para los vínculos y la convivencia, que circule el conocimiento y que se construya la palabra. Que disfruten de esta jornada y espero que todos y todas puedan hoy revivir y estar en contacto con la enseñanza y con lo que los alumnos y las alumnas nos pueden brindar desde lo que han podido aprender. Gracias a todos y revalorizo, por supuesto, la labor de la escuela.